Bienvenido a tu casa, y te correspondo con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo. Padre nuestro, que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo. Padre nuestro, que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo. Padre nuestro, que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo. Padre nuestro, que descanse en el cielo, y que descanse en el cielo. Padre nuestro, que descanse en el cielo. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.